Saludos a todos y bienvenidos a otra parte del mundo en la que el fútbol guarda un lugar especial en el corazón de los aficionados. Durante estos días se ha caldeado el ambiente de manera amistosa y es que es normal con el partido que nos espera. El cielo se ha puesto gris durante el día y hay algunas nubes de lluvia rondando. Tendremos la incertidumbre todo el partido de si va a descargar o no. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Estas son las alineaciones que nos comentan. Parece que el equipo va a salir con un 3-5-2. El esquema que llegó a considerarse básico en el fútbol italiano y que sigue siendo el hoy en día. Hablamos de una formación muy fuerte en el centro del campo que acumula jugadores, muchos además en el medio, a cambio de una menor amplitud. Sin extremos ni bandas. De modo que es un sistema que funciona bien solo cuando dispones de ciertos jugadores en posiciones importantes. Hacen falta pasadores precisos desde muy atrás y jugadores de ataque hábiles en varios apartados. ¡Ya rueda la pelota! ¡Qué buen balón a delante! ¡Dispara! Intenta despejar la pelota. ¡Y desbarata su ataque! ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Menuda birria de pase! ¡Malón para arriba! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡No! ¡La juega en largo! ¡Despeja como puede! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡La repile! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Y cuelga la bola! ¡El balón acaba en las manos del guardameta! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Estamos en el ecuador de la primera mitad! ¡Y el marcador sigue inamovible! ¡Mete el centro! ¡Mete el centro! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Oportunidad de gol! ¡No se complica! ¡Avanza por el centro! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Ocasión de disparos del disparo! Nada, no hay movimiento Saque de puerta Balón en largo Busca una buena jugada Retrasan el balón Y vuelven a empezar La juega hacia la derecha Supera Salta con potencia Se va fuera Y se acaba el peligro A ver, delante de la portería No marcar es un fallo importante Busca una buena jugada Esto será saque de lateral Quiere jugarla rápido hacia adelante O se han puesto a su rival Prefiere jugar en largo Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos Un despeje providencial Recibe el balón A ver qué inventa ahora Juega hacia la banda derecha Parece que sale de esa Ese balón no va a llegar a su destino Seguimos esperando que ocurra algo 0-0 en el marcador ¿Conseguirá recibir ese balón? Y lo supera por arriba No ha podido meter ese balón entre la defensa La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Tienen la oportunidad de contraatacar Intenta filtrar la prueba El disparo Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización La toca en corto ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Esto huele a contraataque! ¡La juega atrás! No le queda la otra Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Bien jugado, chaval Ha cometido una falta muy clara Puede chutar Retrasa Examina las opciones Puede buscar el disparo Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón ¡Prueba suerte! ¡Gol! Y el tanto subirá el marcador Este gol puede suponer la puntilla Ahí hemos visto una cosa Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol Y se rompió el candado 1-0 Ahora no tienen que desperdiciar la ventaja Un corte providencial Crónica de una pérdida de balón anunciada Se podía leer el título desde el inicio Busca destino Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya Busca una buena jugada La manda arriba Y pita la falta Chile acaba de sacar tarjeta amarilla Los jugadores están congregándose alrededor de su compañero Hay caras de preocupación ¡De cabeza! Los hombres no lloran Bueno, después de eso Tal vez un poquito Qué pena, ¿eh? A veces pasa, pero a nadie le gusta Engajar un gol así Parece que tenemos un nuevo cambio La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Han marcado Aunque con una ligera dosis de suerte Un nuevo empío Comienza a caer esa lluvia Que llevaba ya un buen rato amenazando Decide mandarla hacia adelante Falta Pues sí, sí El árbitro la ha pitado El árbitro decide amonestarle verbalmente El árbitro da por finalizado el encuentro Se consuma la derrota Y sin duda Los jugadores se sentirán muy decepcionados Han tenido oportunidades para hacerse con el partido Pero hoy la suerte no ha estado de su lado Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Los dos equipos lo han dado todo Y yo en partidos así siempre me voy satisfecho Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros Insisto, gracias a ti, Carlos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.